Solo en la noche Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Conocerás la verdad y serás libre En Él la vida eterna encontrarás Serás por siempre un hombre nuevo Es que a mí tú podrás vencer Cristo será tu fuerza y tu poder Como las aguas del mar es su amor inmenso Tanto que hasta por su enemigo Él nos enseña a ser sencillos A decir siempre la verdad Solo en Jesús, Cristo hay libertad Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús Solo en Jesús Tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús Tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Su mensaje es que todos nos amemos Tanto como él a todos nos amó Mil emociones que sentir Que Jesucristo es salvador Solo en él hay salvación Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús Tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Solo en Jesús está la vida Solo en Jesús hay salvación Solo en Jesús Tiene mi alma vida nueva Solo en Jesús, solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Gracias.